El Centro Educacional de Ciencias Exactas de las Tunas logra desde su creación graduar a unos 5.193 jóvenes. Esta institución vanguardia en la formación científica efectuó hoy una nueva promoción en la que recibieron el título de bachiller 191 egresados. Entre ellos resaltó como estudiante más integral Julio Esquivel Tamayo, título de oro del IPVC Tunero. El acto constituyó el escenario ideal para reconocer los estudiantes destacados en varias esferas así como los docentes y profesores guías además de las familias que apoyaron todo el proceso de aprendizaje en el actual curso escolar. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.